Por otra parte, uno de los funcionarios públicos más observados, sin duda, en la administración que se inicia, el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña, con quien vamos a conversar aquí más adelante y a conocer que está esperando a que lleguen los resultados de las pruebas de control y confianza y que los que falten, de los elementos bajo su cargo y con los que falten, realicen las pruebas para determinar cómo se encuentra el estado de la corporación. Dijo que cada miembro de las áreas de seguridad cumplirá con lo que marca la ley sobre presentar las pruebas y además se analizarán los resultados de las evaluaciones. Puntualizó también que revisará las cifras de la Secretaría para determinar cuántos análisis se mandaron, cuántos se recibieron, el total de los elementos que deberán irse en diciembre y hacer una calendarización de los que deberán ser enviados a aplicar la prueba. Ramírez Aldaña señaló que en los acercamientos que tuvo ya con algunos elementos, le externaron como la principal necesidad la de tener más policías en las calles que apoyen a sus compañeros. Aunque evitó dar algún número fijo de elementos, destacó que por lo pronto continuarán los operativos de fin de semana como el que ya se realizó una vez que tomaron el mando el pasado sábado 10 de octubre con apoyo de instancias estatales y también corporaciones federales, esto con la finalidad de inhibir el delito y que la gente observe a la autoridad en la calle. Parte de lo que dijo el nuevo Secretario de Seguridad Pública. El alcalde todavía no le llega ningún resultado del Centro de Control de Confianza Estatal. Una vez que se lleguen, pues hay que dar el seguimiento primero. En el tema de exámenes de control de confianza son dos puntos. El primero, revisar cuáles elementos son los que tienen ya la periosidad para poder llegar y que vuelvan a presentar su examen. Y segundo, cuáles están pendientes de resultados para poder tomar. Ese es muy claro, ¿no? El Sistema Nacional, Seguridad Pública, la ley del Sistema Nacional es muy clara, ¿no? Todos los que participamos en estas áreas y que estamos colaborando, pues tenemos que cumplir con la reglamentación y tenemos que cumplir con haber acreditado las pruebas de control de confianza. Una vez que lleguen los resultados al alcalde, el alcalde se los hace llegar de conocimiento el secretario, un servidor, y bueno, tendremos que hacer el proceso que inmediatamente se necesita.